Todos hemos visto la película intensamente, pues de esta película tomaremos al protagonista, Riley, y nos preguntaremos, ¿es en realidad Riley adoptada? Sé que muchos dirán, en la primera escena Riley nace, pero ¿cómo sabes eso? Déjame recordarte algo, en la primera escena se puede ver a Riley abriendo sus ojos, pero si esta naciera, tuviera que estar en un hospital. La pista de que no está en un hospital, es la ropa de la madre. Sí, es una como cualquiera, que la puede ocupar en cualquier ocasión. Descuida, hay más evidencia de todo esto. Ahora dime, ¿cómo alguien con ojos de color café, puede tener a una bebé con ojos azules? ¿Tú sabes la respuesta? Bueno, creo que no, pero es posible. Claro que lo es, solo si los abuelos de Riley tuvieran los ojos de color azul, pero lamentablemente, en este caso, siempre domina el color de ojos café, pero en un 25% es probable, que ocurra en tener ojos de color azul. Y por supuesto, el mismo resultado para el color del cabello, ya que el de Riley es rubio, y el de sus padres cafés. Ahora, hagámonos una pregunta, ¿si ella es adoptada? ¿Esta lo sabe? Aunque no lo creas, sí lo sabe. Normalmente cuando una familia adopta a alguien, más cuando es un bebé, los padres le dicen acerca de eso a los 8 años, por eso podemos suponer que Riley lo sabe. Y aquí hay una evidencia, que la encontramos en la isla de la familia. Mira toda la isla, todo es acerca de Riley y su familia, pero mira cuidadosamente el árbol genealógico de Riley. Sí, ella está en el tope, pero ¿por qué? Si se supone que los hijos están en el tronco, y no por las hojas, es posible que esté de esta manera, porque Riley asume tener una familia como cualquier niño. Por esa razón, sus parientes superiores están hacia abajo. Ahora, si ella es adoptada, ¿por qué no reacciona de su estado social con sus padres adoptivos? Porque no importa, sus padres han estado desde pequeña con ella, y han pasado los mejores momentos, por supuesto, con ella. Además, recordemos bien, que el proceso de adopción también se da cuando el niño nace, y la madre lo pone en adopción. Ahora dime lo que opinas en la caja de comentarios. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima.